A Jesucristo, a Jesucristo y a su nombre Y le cantamos esta alabanza todos juntos Y no me avergüenzo del Evangelio Y no me avergüenzo de ser tu hijo Como negarte, amado mío Si por amarme diste tu vida Yo no me avergüenzo del Evangelio, dile, vamos Y no me avergüenzo de ser tu hijo Como negarte, amado mío Si por amarme diste tu vida Y a su nombre En tu presencia me estoy gozando Y ya no hay tristeza en mi corazón Tú me salvaste, me perdonas Y gracias a Dios, Señor Jesucristo Y a su nombre A ver, dígalo conmigo No me avergüenzo del Evangelio Una vez más Y no me avergüenzo Y no me avergüenzo de ser tu hijo Como negarte, amado mío No me avergüenzo, dile, fuerte, fuerte, vamos Y no me avergüenzo de ser tu hijo Y no me avergüenzo de ser tu hijo Y no me avergüenzo de ser tu hijo Como negarte, amado mío Si por amarme diste tu vida Ya no hay tristeza en mi corazón En tu presencia me estoy gozando Y ya no hay tristeza en mi corazón Tú me salvaste, me perdonas Y gracias a Dios, Señor Jesucristo Y a su nombre Y no me avergüenzo de ser tu hijo Y a su nombre No me avergüenzo del Evangelio Y a su nombre Una vez más Y no me avergüenzo de leer Y no me avergüenzo de ser Y cómo negarte, amado mío Si por amarme diste tu vida A ver, solamente ustedes Y no me avergüenzo Y no me avergüenzo de ser Y cómo negarte Si por amarte ¡Vamos! Y no me avergüenzo de ser Y no me avergüenzo de ser Y cómo negarte, amado En tu presencia me estoy gozando En tu presencia me estoy gozando Y ya no hay tristeza en mi corazón Tú me salvaste, me perdonas Y gracias a Dios, Señor Jesucristo Y cuando se están de fiesta En tu presencia me estoy gozando Y ya no hay tristeza en mí Tú me salvaste, me perdón Y ya no hay tristeza en mí En tu presencia me estoy gozando Y con tu presencia me está de fiesta de Señor con el poder de mi Señor me gozaré me gozaré con el poder de mi Señor me gozaré me gozaré y como lo gozamos a ver vamos saltan y tanzando te alaban y dando una vuelta me gozaré saltan y tanzando te alaban y dando una vuelta me gozaré batiendo las manos arriba batiendo mis manos te alaban y dando una vuelta me gozaré batiendo mis manos te alaban y dando una vuelta me gozaré y a su nombre saltan y tanzando te alaban y dando una vuelta me gozaré saltan y tanzando te alaban Y dando una vuelta me gozaré Batiendo las manos y un lado para el otro Batiendo mis manos te alaba Y dando una vuelta me gozaré Batiendo mis manos te alaba Y dando una vuelta me gozaré Y a su nombre ¿Por qué gozo será? ¿Por qué gozo será? Callar de incierto ¿Por qué gozo será? Y cuando los salvados se reina la gloria Cuando los salvados se reina la gloria Allí no da dolor ni más sufrimiento Allí no da dolor ni más sufrimiento Junto con mi Cristo ahí me gozaré Junto con mi Cristo ahí me gozaré A ver, le cantamos el quecho a la última todos Ima cuchicuera Si lo voy a que cantar Ima cuchicuera Si lo voy a que cantar La va Al cielo maya y cuchicuera Al cielo maya y cuchicuera Al cielo maya y cuchicuera Tomo, dile Y en Jerusalén Y en Jerusalén Y por esas calles yo voy Por esas calles yo voy Y calles de oro mi mar Y a su nombre Y a su nombre Que son de tus palmas Quien vive, quien vive Quien vive, quien vive Quien vive, quien vive Saltando arriba La última Y a su nombre Y a su nombre A su nombre Gloria a Dios Muy bien Dele un abrazo Al que tienes al lado Dile Que bonito Cantas Dios te bendiga Y vamos a continuar Con la sierva Quien está en la dirección Amén Aleluya Amén Gloria a Dios